Si piensas que aún te quiero, te equivocas Comparto un trago con la soledad de esta noche tan fría Y descanso en la melodía con este son que me guía En mi misiva no hay sativa, solo la iniciativa de un verso y mi manera Con una sonrisa te encanto fiera Reyes en grande como Augusto que en el 69 Ya que no sabes que es lo que me mueve No es un Mercedes, inscribir otro cede O mantener mi nombre en el muro como se debe Y rapear tal oído, algún sonido en claves Saqué mi estilo, la dentro de un baúl lleno de polvo Porque me bebí la vida en un trago y de un solo sorbo Y aprendí a ser under cuando mi estilo le ve Porque siempre quise ser un clásico como Richie Kevin Grande, porque este beso romperá el silencio de algunos Y los demás morirán débiles sin desayuno De dejar un mensaje dentro de una botella En un viaje en un mar con rocas picudas y lo demás aquí lo traje Preocúpate cuando se te acaben las ideas Porque solo tienes temas de dos minutos con métricas feas Y un ego falso que no vale más que un escupo Y así yo prefiero escuchar a Que a ti y a tu grupo El micro me comprende, por ende me escucha, me entiende y siente Temas como skill se crean detrás de mi frente Donde el fight te se viste de cuico Tropa a la costa y tillas con resorte Y con cuea tienen pa' comer y le dan el corte La vida es una puta Vecida de negro, tacones rojos, portaligas Pero de ella no te desligas y aún así la celebro Caminar descalzo sobre vidrios te amo Y a la vez te odio como a mi suegro Y tú dejaste de ser nazi después de ver American X Mientras yo aprendí a pintar viendo el Greeny SX Recogidas del suelo día a día, año tras año Y subo esta escalera que ya no le quedan peldaños No uso ropa ancha, solo estoy rapida aquí Para mí, capo es guerrillero y el Cebla Y otro más por ahí Y supe de jazz viendo Snoopy en aquellos tiempos Y ahora rapeo sobre ellas entre bombos y experimentos Esta es la inyección de ciclón B En una vida cargada de catombes donde el Paco te agrede También la PDI te roba en sus redes Se meten a tu hogar y sacan lo que pueden y así te joden Señora pa' que paga con su tarjeta el pasaje Si por aquí ocupan la VIP a pegarse saques y empezar el viaje No soy un sapo pero en la calle está la pulente hermano De este rap con sabor a menta así que no vengan con reclamos El micro me apaña y Puente Alto fue mi escuela Madura es la ciruela por combatir duras hazañas Solo con mi MP3 me verás cruzar la puneta Solo como siempre y en una noche perfecta Mira, me siento lleno con tan poco Solo tengo miles de palabras en mi boca y me tratan de loco Porque soy un mal genio, no un genio loco ¿Entiendes? Cuando converso con duendes y a veces ni los toco Soy el MC que se excede en el CD Formo quehaceres y placeres Celebré con otros seres y esperé Al no querer decir quién eres Mente o segundo disco Nunca retrocederé Corriente de aire fresco Una sola pasada Corriente de aire fresco Supérala Te equivocas Quiero... 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 Te equivocas Te equivocas Agustin Gracias por ver el video.